online de indumentaria de Racing Club, todos los medios de pago, envíos en moto o auto por Capital Federal y Gran Buenos Aires, así como también a todo el país a través de correo argentino. Comunicate con nosotros por WhatsApp al 11 30 83 80 05. Titi Deportes, sponsor oficial del hincha de Racing. Emerge un planeta, el más informado de la academia, Planeta Racing. Prendete durante una hora a todas las novedades, con el mejor resumen de lo que pasó, con la crónica de lo que está pasando, con el análisis de lo que va a pasar, con el equipo del medio partidario que cambió la forma de informarse sobre la KD. Planeta Racing, porque la confianza no se compra, se gana. Deportes, deporte, al menos la edición de lo que va a pasar, con el eje de hambre y el más informado del activo. No hay que cerrarse por mirar al sol Que más es fácil sin querer De nuestra razón tienes que conocer Para escondercer no hay que correr Cuando trates de alcanzar y no creyé Por su enillo te aboqué Ves, estás más adelante que un minuto atrás Ves, así es llegar Hay mucha mugre que sacar Hay muchos muertos que enterrar Hay un dolor en el placar Muy pero muy buen medio día para todos ¿Cómo están? Esto es Planeta Racing Y quien les habla es Augusto Santillán Como siempre, de lunes a viernes estamos de 12 a 13 horas Acá, por Racing Online En el estudio Reynaldo Carlos Merlo Bueno, hoy ya ha pasado un poquito El clima festivo, el clásico y demás Ya tenemos que empezar a pensar para adelante Porque si nos quedamos en el pasado Y seguimos igual que cierto equipo Pero bueno, eso es lo que propongo Hablar un poco más adelante Pero antes de eso Les repito Nuestras redes sociales Arroba Planeta Racing Tanto en Twitter, Instagram como Facebook Y nos pueden escuchar y ver En el streaming locucionar En Twitter de Planeta Racing Y por supuesto en el YouTube de Planeta Racing También, por supuesto En el Twitch de Racing Online Que también tiene sus redes Arroba Racing Online Ok Ahí me aprueba el señor operador A quien ya lo presenta ¿Cómo estás Diego Cariolo? ¿Cómo estás Augusto? ¿Bien? ¿Se me escucha bien? Sí, sí Tampoco Ahí va mejor Ahí va, ahí va Ahí va mejor Ahí va queriendo Bien, las redes, perfecto Perfecto Fíjate, también tienes el diario ahí Sí, sí, sí Como en las viejas épocas Sí, sí, sí Perdón, le falté respeto a alguien Pero así Así me manejo yo también Muy digital Pero de vez en cuando veo el diario Pero no les miento Dicho ese paso Dice acá Racing hecho un demonio Estoy hecho un demonio Pero bueno Cierto Club de diablos Le tiene miedo a un demonio Qué ironía Qué ironía Pero bueno Hoy tenemos que hablar De todo un poquito Hay rumores De Mercado de Paz Que a toda la gente Le encanta eso Hay rumores De un mediocampista Que ya me imagino De quién se trata Ya se imagina Me imagino Va a haber redundancia Y también Bueno, también Tenemos que hablar de inferiores Tenemos que hablar De una nota Que le hicieron a Víctor Blanco Al presidente de Racing Sí, sí Que bueno Ya la vamos a estar repasando Más adelante Pero bueno Antes de meternos Con todos los temas Y con la consigna Del día también Que no me quiero olvidar Que es lo más importante Voy a presentar A mi compañera Rosa Zurita ¿Cómo estás? Hola chicos Todo bien Por suerte Una linda semana Pero muy bien Como vos decías Ya vamos dando vuelta A la página Porque si no Falta poco para el sábado Ya hay que pensar En lo que viene Ya está Ya pasó Ya demostramos Quién manda en Avellaneda Y ahora a seguir Sí, ahora hay que ir Por la punta del campeonato Ni más ni menos Contra Newell Que es el actual puntero Y es una cancha Newell's Del parque independiente Me está haciendo difícil De hecho ayer Busqué un dato Lo que me interesó Desde que regresó a primera Creo Racing Creo que ganó Nada más cuatro veces Desde que regresó a primera Sí Ah, estamos malgrosos No sabés que Y yo recuerdo La última calcada Que Racing ganó Que fue en 2010 Apertura 2010 Gol de Auche Sí Y creo que el otro Fue de Lubercio 2 a 0 2 a 0 Yo me acuerdo Del 5 a 0 Que nos metieron ellos Sí, por eso Es una cancha Muy complicada Sí, sí, sí Rosero en general No, porque justamente Con Rosero Central Le va bien a Racing Últimamente le ha ganado Bastante visitante Pero el parque Independencia Es un lugar Que le cuesta Sí Y más ahora Que es importante Ganar Por como está Newell's en la tabla Que le sacás puntos Directamente a él Y lo sumás vos Va a ser un partido Interesante Difícil Y también es una prueba Para el equipo de Gago Ganar de visitante Sí Que no lo hizo todavía Un punto de 9 Claro Bueno, por eso mismo Es doble la responsabilidad Sí Y es más Hasta me animo a decir Que es triple Porque es también Para demostrar Que ganamos el clásico Porque somos nosotros Somos superiores Y encima ahora ganamos Visitante Y eso también es parte De un pequeño debate Que si te parece Razor Vamos a ver más adelante También Que es Si nos conforma Dentro de todo Como está jugando Racing Porque la realidad ¿Cómo está jugando Racing? Sí No, la verdad que Bueno, igual después Más adelante desarrollamos Pero No está jugando lindo Digamos Y no Atractivo no está jugando La verdad que no Ha habido una serie de partidos Está bien que los clásicos Se ganan Se ganan Es una obviedad Sí Pero Racing No hasta ha demostrado Su mejor nivel Y creo que también Tiene que ver con El nivel de los mediocampistas Que creo que es lo más flojo Que tiene últimamente Pero bueno Ya nos vamos a estar metiendo en eso Ahora quiero hablar De la consigna Principal Del día Que es ¿Quién debe reemplazar a Vickio? Tenemos tres opciones A ver Alcaraz Gómez O Rojas Recuerden mandar su mensaje Únicamente De audio Al 11 56 97 42 12 Repito 11 56 97 42 12 Y bueno Ya empiezo Este Este Vas de la consigna Con mi compañera Rosa Zurita ¿A cuál elegirías Rosa? Yo elijo a nuestro Messi Voy con Gómez Porque Bueno Rojas no Está teniendo un buen nivel Nunca Creo que Habrá tenido pocos Buenos partidos En Racing Y aparte Siempre que viene bien Después se lesiona O le pasa algo Así que Lo dejamos en el banco Y Charly Prefiero a Gómez Porque Charly estaba Bien Pero no tan bien Como estaba antes Está en Sí Como en una Ahí En una bajada Tiene que volver a subir Charly Sí Creo que en el clásico Bueno Entró por urgencia Porque estaba Complicado La verdad que Independiente Le manejó la pelota También que después No fue claro para nada El ataque Pero Racing Corría siempre de atrás Sí Siempre de atrás Incluso con Johnny Gómez Que entró también Empezó a correr atrás Que no es su especialidad Y Alcaraz Entró Y un poquito Robó un par de pelotas Pero perdió más De las que ganó ¿No? Y también Hubo una que lo Casi lo crucificó Cuando quiso amagar Por el medio Creo que si lo hace Cardona eso No Sí Explotado el estadio Pero en contra Sí, sí, sí Esas cosas Sí, mal A mí no me gustó Nada del clásico Cambiando de tema Perdón Sí, sí No, te escucho Eh, ay Dios Mura El negrito No, el negrito Carbonero Yohan Ya es la costumbre De decirle Hola Y Nadie No, por Dios No hizo nada bien Nada, nada Entró caminando encima O sea, dale flaco Recién entramos Vete Y Toma más relevancia Esto de Carbonero Porque era lo que pedíamos En la previa ¿No? Que juegue Carbonero Antes que Chancalay Sí Claro, encima eso Todos lo pedíamos Y después Vemos que Evidentemente Así Así como jugó el domingo No se juegan los clásicos Sí A ver Hay que comparar Comparando Bueno, Chancalay Con Carbonero Y la verdad Que no se sacan Muchas diferencias Sinceramente La diferencia Es que Chancalay Ya ha hecho Un par de goles Ha tenido Alguno Que otra Estello ¿No? De decir Bueno Es un jugador rachero Como también lo hablamos Acá con Machista Rubén Y tantos otros compañeros Y Carbonero Ya llegó Y tuvo que jugar Titular dos veces Si Me equivoco Con consecutivas Sí, sí, sí Contra El primer partido Que debuta Es contra Aldo Sibi, ¿no? Aldo Sibi Sí, el 5 a 0 Y después Sarmiento Y después Sarmiento allá Pero a las veces Que jugó Jugó bien encima Sí, sí, sí No sé lo que le pasó El clásico No, yo creo que El clásico Lo que le pasó Fue que Arrancó muy bien Porque la primera Pelota que toca Es amagarse A un independiente Le hacen falta Y cuando viene Leandro Fernández Le intenta hacer un caño Que no le termina saliendo Y Leandro Fernández Se le va al humo Y me acuerdo que Yo Y toda la cancha Lo empezó a aplaudir Como bien, bien, bien Es lo que se tiene que hacer Hay que sacarlos Del partido A los vecinos Pero creo que Después le jugó En contra eso A Carbonero Creo que esa pelea Con Leandro Fernández Lo inhibió En vez de potenciarlo Que es lo que yo pensé Que le iba a pasar Porque si vos entrás Y le intentás tirar un caño Justo a Leandro Fernández Es porque está buscando Que se pique Y estaba bien Porque si ellos se picaban Se iban a ir con uno menos Y después Todo lo contrario Se inhibió Se inhibió un montón Y después Todas las contras Que tenía Las terminaba Las terminaba con miedo Hay una muy clara Que queda dentro del área Y no sé Qué jugador De Independiente Sinceramente No sé si fue Barreto Fue uno de los centrales Lo empuja Pero lo empuja Le pone Y se deja caer La mano en el pecho Que no es falta Ni de casualidad Le pone la mano en el pecho Y se cae Sí Eso para mí También es Un poco de experiencia También en Clásicos También que jugó El Clásico de la Plata Que de hecho Creo que jugó La primera fecha Yo lo vi partido Y no jugó mal Para nada Pero nada Es cuestión también De acostumbramiento Y de entrar En la misma sintonía En el equipo Porque eso Ha pasado mucho Que algunos suplentes De Racing Como era el caso De Rojas Que siempre entraban En sintonía distinta Y ahora el de Cardona Y acá creo que Carbonero Como lo que hizo Entrar tranquilo Encarando Y después Como no le salieron Las primeras dos Se fue apagando Y la gente también A ver No digo que no hay que Reprobarlo Pero también un poco La gente Como que ya estaba Estaba un poco nerviosa Y ya el primero Que se mandó una Se la agarraron con él ¿Se entiende? Por eso también se apagó Y es cuestión también De acostumbrarse Y debe ser también La primera vez Que juega con tanta gente Sí En un partido así Sí, sí Seguramente Sin desprestigiar la gimnasia Por supuesto No, obvio Pero bueno Pero el estadio en sí Es más chico Es otra cosa Es un club grande Ni más ni menos Pero bueno Rosa sí Creo que fue De lo más flojito Si lo tuviera Meter en un nuevo podio Y te digo que lo pongo Sí, no A mí particularmente Me molestó mucho Cuando había alguna jugada Que él perdía la pelota Y no volvía No las corría Eso ya te juro Que me desesperaba Porque bueno Si perdés la pelota Que puede pasar Mínimo Volvés Corrés Ponele ganas Estás jugando Un clásico Pero bueno Sí, comparto con ustedes Que debe ser La inexperiencia De un partido Tan importante Y todo Pero bueno Yo me fui defraudada Por él La verdad Esperaba mucho más Y no vi Ni la mitad Ni un cuarto De lo que esperaba de él Sí, sí, sí La verdad que A ver También Chancalai En el caso de Chancalai No hizo la gran cosa Pero ayudó mucho En defensa Sí Yo creo que por lo menos Ahí cumplió Entre comillas Sí Por supuesto que Chancalai Yo espero el doble El triple Lo que hizo Sí Pero Carbonell No hizo ni una ni otra Creo que A ver Estuvo bien Intentar encarar Ahí ya mostró Algo diferente Pero no No resolvió bien Igual se nota Que tienen cualidad Sí Se nota que Carbonell Tiene una cualidad Porque la pisa Y ves que va a ser algo Y aparte Lo que me pasa a mí Es que Chancalai es muy torpe Claro, claro Y aparte Siempre como que Sabés que la va a terminar mal Además, viste Se apichó una sola Porque él Él solo recorta Para atrás Y vuelve En cambio A un Carbonell Yo noto que Como que la agarra Y siento que va a pasar algo Sí Porque se va para adelante A mí me encanta A mí me encanta Como jugador Pero bueno Ya te digo El otro día Me decepcionó Y ojalá que Que sea ahí Nada más Y después pueda revertir La situación Pero Hablando de ese partido Puntual Porque después Me parece un gran jugador La calidad que tiene Obviamente No la vamos a discutir Sí, sí, sí Yo creo que A ver Como en todo proceso Hay que llevarlo de a poquito Como dije antes Dos partidos Seguían el titular Y después suplente Ahí creo que Marea es un poco El jugador Para mí Y no es que Quiero justificarlo Defender a muerte A Carbonell Sino que es Algo lógico Cuestión de proceso Pero bueno Yo creo que Con el pasar De los partidos Va a ganarse El puesto nuevamente No tengo No tengo ninguna duda Pero bueno Tuvimos que volver Al clásico Inevitablemente Porque todavía Están los resabios Y todavía Y bueno Ni más ni menos Que la renuncia De Eduardo Domínguez Aunque no quieran decir Que fue por el clásico Y digan que es Una acumulación Sí, sí Todas las renuncias Anteriores también Fueron de acumulación De cosas Pero bueno A continuación De goles de Auche Sí Sí, sí, sí He hecho un demonio Razi Pero bueno Ya llegamos A las 12 y 17 minutos Sí, tenemos que ir A una pequeña Tanda Y ya nos metemos Con inferiores Rosa, si te parece Yo voy a estar repasando Resultados Sí Y también hay que hablar De una novedad en reserva Creo que ya te imaginás Cuál es En el arco No, ya para ser más obvio A ver Déjame pensar Pará que estoy como Media mareadita Pero Esperemos Quiero creer que sí Sí, sí, sí Es bastante obvio Tranquila Sí, es un arquero Que hace bastante Y no viene jugando Pero bueno Ya no vamos a estar Metiendo con eso Primero vamos a ir a una tanda Sí Y ya regresamos Con más Planeta Racing No te vayas En minutos Estamos de vuelta Racing Online Inicio de espacio publicitario Academia de Sabores Otro concepto en gastronomía Sociales y empresariales Comunicate con nosotros al 11 66 83 40 62 Academia de Sabores Siempre junto al primer grande La mejor cobertura familiar Al mejor precio Andar Obra social de viajantes Vendedores de la República Argentina Planes de salud para empleados En relación de dependencia Monotributistas y particulares 0810 345 0184 www.andar.org.ar Superintendencia de servicios de salud 0800 222 72583 www.sssalud.gov.ar RNOS 12 2104 RNEMP 1252 Búscanos en Facebook www.facebook.com Barra Planeta Racing Angelis Argentina Somos un grupo de profesionales de belleza Desarrollamos productos para cada necesidad En el cuidado de tu cabello Angelis Argentina Tu pelo se lo merece Encontranos en www.angeliscosmetica.com.ar La Asociación del Personal de los Organismos de Control APOC Es una organización formada por técnicos y profesionales Para dar más transparencia Y control público A los habitantes de la ciudad autónoma de Buenos Aires APOC Juan José Tufaro Secretario General La Asociación Vecinal Florentino-Meguino Fue fundada como una iniciativa De vecinos de los barrios De Parque Avellaneda Mataderos Floresta y Lugano Que se reunieron con el fin de encontrar Desde 1932 Soluciones Cooperativas a los Problemas Barriales Para conocernos más Encontrarnos en www.florentinomeguino.org.ar Grupo Middle Acciones y estrategias aplicadas a la comercialización de servicios Comuníquese con nosotros 011-5258-7071 Búscanos en Instagram Somos Arroba Planeta Racing Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo Este es tu lugar Somos el nexo entre la institución y vos Socios y filiales de todo el país Sin fines políticos Nos une Colaborar con Racing Colaborar con Racing Con el objetivo de abastecer al predio Tita Al predio de Ezeiza A la sede de Villa del Parque Y al Colegio de Avellaneda Contactate con nosotros Y empezá a participar Facebook Barra Paso a Paso Racingista Y mail PAPRacingista Arroba Hotmail Punto com Punto ar Yo milito Soy socio No hay excusa Asociate vos también www.racingclub.com.ar Barra Asociate 0800 Academia Racing Club El primer gran Volvimos Racing online En sintonía con tu pasión A toda hora Fin de espacio publicitario Edición invierno 2022 22 22 22 ¡Suscríbete al canal! Y bueno, también tenemos que hablar del futuro, como decíamos antes, y si hablamos del futuro de Racing, hay que hablar de las inferiores, no, ni más ni menos, porque jugó su jornada con Rosario Central, un rival siempre complicado, tanto Newell como Central, son rivales que le complican la vida a Racing y a todos en general, porque también hay que pensar un poquito, yo también admito que tengo la visión bastante... ...portenizada, por así decirlo, y hablamos mucho del Bober y demás, pero también hay que tener en cuenta que la mayoría de los talentos de Argentina salen de... Es mejor jugador del mundo, el de Rosario. O sea, ni más ni menos, ¿no? Y tenemos una visión tan centralista en este caso, ¿no? Sí, sí, sí. Y nos olvidamos de todo esto, ¿sí? Por eso me parece importante hablar del futuro y también, bueno, como les decía, vamos a repasar un poco la jornada de las inferiores de Racing. Primero vamos a arrancar con la cuarta, ¿sí? Que ganó 4-3, los goles fueron de Manuel Corano, Salia Darre, Lucas Nunes y Walter Naranjo, un jugador que estuvo mucho tiempo jugando en reserva, que tuvo una lesión, que volvió. Rosa, no sé si te acordás mucho de Walter Naranjo, pero tenía chances para subir al primer en algún momento, ¿no? Sí, sí. Bueno, obviamente lo hemos visto. Tiene buen potencial, pero el tema ese de la lesión lo condicionó un poco y nada, imagino que lo irán llevando a poco, lógicamente, con el proceso para no quemarlos, ¿viste? Porque después el hincha ve a algún jugador bueno, digamos, medianamente destacable en reserva y ya lo quiere subir a primera y después a veces ese cambio brusco, creo que lo dijo Gago hace poco en alguna conferencia, ese cambio brusco a ellos también es, para ellos es contraproducente porque el jugador se marea, ¿sí? Sí, sí, sí. Antes que nada aclaramos que, bueno, Walter Naranjo fue a por los costados, ¿sí? Tiene buena gambeta, es rápido, creo que de hecho, si me equivoco lo vi, esa famosa final de Rosa, no sé si te acordás de Racing Vélez, que Racing pierde 5-0 con Vélez, creo que jugó él y fue uno de los más destacados y fue el más regular, digamos, de esa quinta división, de esa buena quinta división, que bueno, también tenía, por ejemplo, defensor central a Imanol Segovia, que ahora está en reserva y a otros más. Pero bueno, sí, también, siempre pasa, puede pasar algo como las lesiones o que el entrenador tenga otros gustos, pero el tema es llevarlo con tranquilidad. Siempre, sí, siempre. Lo dijo Gago cuando firmó. Sí, siempre paso a paso, y bueno, justamente por eso Gago está trabajando con un selectivo de cuarta a séptima. Claro. Y por eso también es importante repasar lo que pasa en inferiores. Después la quinta no tuvo suerte, perdió 3-1, el único gol lo marcó Lautaro Ronchi. Sí, la sexta perdió también por 2-1, gol de Rodrigo Fumis para la Academia. Y la séptima, ya hablamos de la jornada en Rosario directamente, en Granadero-Vaigorria. La séptima ganó 6-0. ¡Joder, joder! 6-0. Dos goles de Francisco Fraga, que viene haciendo bastantes goles. Tomás Pérez, Matías Acevedo y Felipe Llare, otro que le está yendo muy bien. Tendría que tener acá, anotar en algún momento, la cantidad de goles que hizo, pero ya recuerdo haberlo visto. Sí, 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 yo lo escucho nombrar ya. Muy seguido. Después la octava división, perdió por 2-0, lamentablemente. Una jornada negativa para la Academia, ahora estamos repasando el resumen en total. Y después la novena perdió por 4-2. Mateo Martínez y Mateo Carmona en los goles de la Academia. Y también pasó que Benicio Romero, el arquero central, atajó un penal. Bueno, en total dos partidos ganados, cero partidos empatados y cuatro perdidos. 14 goles a favor, 14 goles en contra. Parejito. Sí, pero los seis de... Sí, claro, lo emparejaron todo. Lo emparejó todo. Así es, así es. Pero bueno, eso es lo que ocurrió en inferiores, contra central. Siempre un rival complicado, al igual que Newell's. Sí. Bueno, también acá ya volvemos al mundo porteño, pero Newell's también es otro de los importantes. Ya no es ni hablar, el último campeón. Pero bueno, hablando de inferiores, también tenemos que pasar a reserva. Porque hay una noticia muy importante, más allá de que la reserva está yendo bien. Y es que va a volver Gabriel Arias. Ni más ni menos. Nada más y nada menos, tal cual. Sí, sí, sí. Estábamos fijando con Diego la última vez que jugó, en primera. El 21 de noviembre, acá lo anoté. El 25, perdón. El noviembre de 2021. Pasó un tiempo, Rosa, ¿no? Sí, vale. Ya nos acostumbramos tanto a verlo a Chila que nos habíamos olvidado todo el tiempo que teníamos al titular lesionado. Sí, 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 sí. La verdad que yo... Eso habla bien del Chila Gómez igual, ¿eh? Sí, es que tuvo apariciones buenas. Sí, sí, sí. Habla bien que el suplente... No al nivel de Arias, pero nos hizo estreñar los menos. Sí, 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 sí. Yo comparto. Es más, entendería si Gómez se enoja si Arias vuelve y es titular indiscutido. Yo entendería que se enoje Gómez. Ahora, después, mi opinión personal y el arquero es Arias. Sí, sí, comparto. Pero si él dice, no, yo no quiero estar en el banco, es totalmente entendible. No me parecería mal que él decida hacer su carrera en otro club. Sí, este es otro de los debates que nos dejó después el Clásico, que bueno, ahí fue cuando nos centramos también. Posteriormente, el que Arias va a jugar en reserva. Y es otro debate muy bueno porque Gómez viene bien. Yo soy uno de los que no le tenían tanta fe, sinceramente. Siento que todavía le faltaba para ser el arquero titular, arquero equipo grande, ponerlo en estos términos. Pero creo que ha demostrado un muy buen nivel. Al igual que todo el equipo, en este comienzo de año flaqueó un poco, también hay que decirlo. Alguno en lo malo, pero después ha vuelto, en el Clásico, esa tapada de Chucky Ferreira, creo que le ha devuelto confianza. Creo que tiene la chance de jugar en cualquier equipo grande. No sé si juega en Europa, pero alguno... Sí, pero está para ir al exterior. Puede ir. Tanto a México, puede ir al exterior. Es un arquero que demostró que tiene capacidad y que principalmente no tiene miedo. Para ser arquero siempre hay que estar... Viste la típica frase, nunca te metes a un arquero que está loco. Bueno, es un poco de verdad eso. Y Gómez demostró que no tiene miedo. Puede atajar a un Clásico, puede ir y puede debutar contra el Corinthians en Brasil. No, no, no. Es un arquero que demostró muchísima personalidad. Sí, sí, sí. Han tenido que entrar en momentos difíciles. Dos Clásicos y dos ganados. Sí. Sí, sí, sí. La mente muy fría también parece que tiene, ¿no? Sí, también. También creo que eso es muy importante. Porque hay algunos que salgan a lo loco. Sí, y Chile es más arquero de los palos. Pero cuando está a los palos, cumple con lo que es. No es que flaquea también ahí. Sino que también creo que cumple en todo lo que es, por lo menos, su rol. O lo que se siente cómodo. Pero bueno, la verdad que Chile ha demostrado un gran nivel. Veremos, a ver más adelante, este debate cuando ya esté Arias con más continuidad futbolística. Veremos. Yo también creo que Arias es el titular. Pero por una cuestión de que Arias tiene un nivel superior. Y ahora creo que casi todos los arqueos de fútbol argentino. Sí. Sí, era el cual. En la época oscura del principio de Gago y la era Pizzi. Sin Arias, no sé qué veces pasada. Porque Arias era figura en todos los partidos. Sí, también, bueno, como todo arqueo de equipo grande apareció cuando se necesitaba. Y el partido, creo que el más emblemático, por lo menos para mí, con Flamengo. Con Flamengo. Flamengo. Imaginate que le hicieron un gol. Con todo lo que hizo, le hicieron un gol. Sí, sí, sí. No, pero hasta atajó penales. No solo fue la figura durante el partido. Por eso muchas veces pasa que cuando van a penales se elige al arquero por la estanda de penales. Bueno, con Arias no pasó eso. Arias fue el mejor durante el partido. Y encima en la estanda de penales ataja penal. Y Chile también atajó penales. Con Boca, me acuerdo. Sí, con Boca. También la era Pizzi. Sí, también este, bueno, esta lamentable serie que quedamos afuera también atajó. También atajó uno muy espectacular. Sí. Espectacular había trabajado. Sí, no, no, demostró ese un gran arquero y con mucha personalidad. Así que veremos más adelante, cuando transcurren los meses, a ver qué pasa con el Chile. Si se ha hecho una oferta, ¿no? Estamos en una época que aflora las ofertas. Y bueno, justamente hablando de eso, antes de irnos a la tanda, quiero hablar de dos cositas. Primero, que parece que, no, parece que está en la etapa de un diario de Portugal. El Porto quisiera hacerse con los servicios de Carlos Alcaraz. Sí. Lo cual a mí me parece más lógico que sea el Milan, porque Portugal, como todos sabemos, es la puerta para entrar al fútbol de Europa. Delite. Sí. Claro. Tanto el de Portugal como el de España. Ya creo que España está en un nivel más encima, pero Portugal es la puerta para muchos jugadores argentinos. Bueno, Lisandro, me acuerdo, Calgado. De María, ¿no fue también? Al Benfica. Al Benfica. Y una muy buena oferta. Así que veremos. Porque, por lo que pude leer, en el diario Ochoco, ¿sí? Se desprendió de dos... Buena pronunciación. Estudié un poquito portugués, igual. Hasta ahí, ¿no? ¿Puiste a Brasil? No, no. Lamentablemente no. Pero lo que iba a decir es que se desprendieron dos mediocampistas, así, digamos, dinámicos, como lo que precisa el Porto, y no le vendría mal que llegue Alcara. Sí, ya lo sondeó. Y, bueno, todavía no hay números, ¿sí? Porque es un sondeo, obviamente. Pero a estar atentos a las próximas horas. Y, bueno, lo segundo que quería hablar, antes de irme a la tanda, es que tenemos una nota, ¿sí? Hecha por los colegas de D-Sports, donde se encuentra el querido Ariel Ludueña, al presidente de Racing, Víctor Blanco, ¿sí? Postclásico, que la vamos a escuchar después de la tanda, ¿sí? Exactamente. Así que, primero, nos vamos a la tanda, y ya volvemos con el señor Víctor Blanco. No te vayas. En minutos, estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Fremini Martolio, Neumáticos Pirelli, y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero, y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo. Vos, de disfrutarlo. Fremini Martolio, Neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. Google, viví tu evento deportivo. Google siempre está presente en los mejores eventos deportivos del mundo. Por eso, te lleva a la final de la Copa Libertadores de América 2022 en Guayaquil, el 29 de noviembre. Contáctate ahora mismo al 2944-53-6740 o ingresá a www.gogolsports.com. Congogol, viví tu evento deportivo. ¿Tenés deudas? ¿No podés adquirir tarjeta de crédito? ¿Préstamos personales? ¿Te están llamando por deudas sin pagas? Nosotros te solucionamos tu situación crediticia. Nos ocupamos de eliminar deudas de veraz y todas bases de datos informadas. No dudes más, volví a sacar tarjetas de crédito. Tenemos tu solución. Salí del veraz. Contáctate con nosotros por WhatsApp al 11 38 46 69 97. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Asignos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 85 77 o llamanos al 4 712 6 956 y al 4 757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sainz Peña y alrededores. Si gana Racing, menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello. Nos probás una vez, nos elegís siempre. La música que quieres escuchar ya forma parte de los musicalizadores más atrevidos. En Facebook, Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online OK. En Instagram, arroba Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Edición Invierno 2022. Ropa Deportiva Premium, con 9 años de trayectoria, distribuyendo la mejor ropa deportiva a todo el país. Pedí tu catálogo web en pidorápido.com o comunícate al WhatsApp 11 38 85 15 58. Ropa Deportiva Premium, a la vanguardia de Racing Online. Ropa Deportiva Premium. Ropa Deportiva Premium. Ropa Deportiva Premium. Ollilandia Jump. El lugar donde vienen todos los famosos a saltar. Ollilandia Jump. Camas de salto, videojuegos y food track. Estamos todos los días de 12 a 21. Búscanos en Instagram como arroba Ollilandia Jump. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como arrobaluna.cats21 o comunícate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Alliance Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Alliance Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. Volvimos. Racing Online. En sintonía con tu pasión a toda hora. Fin de espacio publicitario. Edición Invierno 2022. Planeta Racing. La confianza no se compra, se gana. Que está exultante, que está festejando las mieles de un clásico de Avellaneda el otro día. Y vamos a hablar con el señor presidente. ¿Ah, sí? ¿Con el señor presidente? Sí. Sí, sí. A ver. ¿Pensás que no está el señor presidente? No está, a ver. No tienen confianza. Víctor Blanco, ¿cómo va? Buenas tardes. Diego Corol, saludos aquí en Doble Amarilla. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Diego? Un gusto. Un gusto saludarlo y gracias por atendernos porque, ¿sabe qué? Aquí mis compañeros no me tienen confianza. Dicen, vos no vas a hablar nunca con un presidente. Y bueno, de a poquito uno va llegando, ¿no? A tener la posibilidad de saludar a un presidente. Exactamente. Hay que ir despacito porque se llega siempre. Hay que ir despacito. Así que, bueno. Con humildad se llega a todos lados. Muchas gracias por atendernos. Le robamos un ratito. Sé que tiene una tarde también de reuniones, de compromisos, pero queríamos charlar para saber, desde el punto de vista y del lado del presidente, ¿qué se siente a no tantas horas de haber obtenido y de haber ganado el Clásico Avellaneda el otro día? Bueno, viví un Clásico. Previamente hay mucho nerviosismo, por supuesto, tensión. Y durante el partido también. Pero bueno, después, por suerte, se dio un resultado que todos los raciñistas esperábamos. Y vino ese desahogo. Y la verdad que mucha felicidad. Es algo que es muy difícil de poder describir las emociones que uno vive. Y nerviosismo también, ¿no? Porque ya tensión previa desde la concentración hasta el día del partido. Y es decir, también, haber encontrado el plantel, no es fácil encontrar el momento del técnico. A veces un técnico, no lo digo por este, sino por cualquier técnico desde su experiencia de presidente, cuesta encontrarlo, el rodaje, los partidos. Y cuando uno siente que por ahí lo tiene, por más que en el fútbol nunca esté dado el resultado y el veredicto final, una vez que uno lo tiene debe haber cierta tranquilidad, ¿no? Sí, nosotros tratamos, durante toda la gestión, de tener a los técnicos el mayor tiempo posible. Porque creemos en los proyectos. Y creo que es la única manera que el fútbol pueda ir adelante. Más inclusión es como la de raza. Y ahora somos un club formativo en el cual necesitamos también tener esos tiempos que a veces el fútbol no da. Pero tratamos por todos los medios de que el técnico, en lo posible, cumpla su contrato y si es posible renovable. También muchas veces salen campeones, sabemos muy bien lo que es el fútbol argentino, muy difícil de competir después con otros países. Víctor, ¿qué tal? Fernando Sís. El viernes nos vimos en la presentación de la camiseta de la selección. Estaba un poco nervioso. Obviamente, como usted bien dijo, el clima previo a un clásico no es el habitual de cualquier partido. Un clásico es un clásico. Y le quería preguntar si esta situación tiene un sabor especial. Porque marca, recién Diego le preguntaba por la situación de Fernando Gago, un técnico que se ha metido en el paladar del hincha de Racing, pero que no ha tenido los resultados que permiten coronar ese gusto. ¿Usted siente que también esta vez es una pequeña revancha para el ciclo de Fernando Gago? No, yo creo que Fernando hizo muy buena campaña, pero muy buena. De hecho, bueno, estábamos primeros y primeros. Tuvimos dos pases importantes que fueron muy consecutivos. A menos de 20 días perdimos dos partidos importantes. Entonces, en realidad, la verdad que no lo cuento, uno es perdido por penales. Aunque es, en realidad, perdido, pero bueno, la verdad que dejamos todo en la cancha. Y el estilo de juego y el día a día, cómo trabaja, estamos todos muy conformes. Por eso renovamos. Apenas perdimos con River de Uruguay, a la verdad, para renovarlo. No era que estábamos especulando con el tiempo. Así que estábamos convencidos de que la única manera de poder ir adelante en un club serio es tener un proyecto, un proyecto que mire jugadores también inferiores, que no podemos reforzar, pero los puestos realmente que no tenemos quizá todavía tan madurez inferiores, pero de ahí no puedo decir por ese camino, ¿no? Víctor, son muchos años al frente de Razz. ¡De Razz! Son muchos años al frente de Razz. Me vas a hacer que armar con el presidente una vez que consiguió un otro como presidente. ¡Ay, qué nervioso! Al frente del club, muchas cosas han cambiado. En Racing ha habido una metamorfosis y quería preguntarle si hay un balance de cómo recibió el club y cómo está viéndolo ahora. Y si tuviera que puntear esos cambios o los más significativos que usted ve en Racing, ¿cuáles serían? Ya, el crecimiento en un club ordenado, serio, al respecto de las demás instituciones, de tener un club, estamos con 35.000 socios, hoy tenemos 76.000, eso es el socio que está acompañando, el socio cuando realmente ve que se hacen las cosas bien, que el dinero que entra al club va a obra o al plantel. Bueno, todo eso creo que lo premia, lo premia con esto. Nosotros pasamos en la pandemia, se cayó un 20% de la masa societaria y rápidamente, la verdad que no solamente recuperamos la masa, sino que estamos en el 10% más de lo que teníamos el año anterior, ¿no?, a la pandemia. Y bueno, todo eso es un premio, y después creo que eso, el día a día, como está un club, nadie mejor que usted que lo venga afuera, y para mí la responsabilidad como dirigente, junto con la comisión directiva, es salir a los medios por los resultados deportivos y no otros temas, ¿no? Eso presumo muy celosos, tratamos de cuidar mucho a la institución, cuidar del escudo, bajo todo punto de vista. Después, bueno, algunas cositas lo pueden llegar a estar práctico, tratamos de, por sobre todo, estar en el cuidado mucho de la institución. Cuidar la institución, tratamos, habla en plural. ¿Hay alguna posibilidad de que, después de Víctor Blanco, el apellido blanco siga gobernando Racing? ¿Es una ilusión? ¿Es una sensación que hay dentro del ambiente de Racing? ¿Es una ilusión del papá? No, 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 no para nada, sería muy egoísta. Si se puede dar, si no da por medio de su propio, pero no puede. Hay mucha gente, mucha gente capaz en Racing, la verdad que tuvimos muchos años que tuvimos democracia en Racing, estos años que nos tocó vivir desde 2009, ¿no? A la fecha, se van formando mucha gente, mucha gente joven, mucha gente con experiencia, mucha gente que ha dado mucho al club, porque hay muchas, lo que pasa como dirigente, a veces es muy ingrato en ser dirigente, porque se ven nada más que en los resultados deportivos, pero hay muchísimo trabajo, pedimos que la gran mayoría de los dirigentes debe estar pendiente del club a las 12, 1, 2 de la mañana, siempre con teléfono abierto, y bueno, no solamente Racing, imagínate, en todas las instituciones, puede pasar parecido. El otro día me tocó estar, Víctor, Víctor, charlamos con Víctor Blanco, en un evento del Día Olímpico, en el predio donde tiene el Parque Roca, y Racing estaba presente por el colegio de Racing, y por una, el Racing, yo no recuerdo exactamente cómo es el nombre, pero es el Racing Solidario. El Racing Solidario, sí, sí. El Racing Solidario, donde había una gran cantidad de chicos con distintas discapacidades, que estaban presentes y que llevaban adelante sus actividades, y la verdad que era muy emocionante ver, a mí me tocó hablar con los profesores, con los entrenadores, y la verdad que es digno de destacar, hay muchos equipos que tienen este costado solidario, pero Racing estaba presente en ese evento, era el único que estaba presente en este evento, y la verdad que nos quedamos charlando un rato porque era también para destacar, más allá del fútbol, que siempre ocupa las primeras planas de todo, y arrancamos hablando de sus eternos rivales hace un ratito, con la renuncia al técnico, pero también hay muchas cosas para destacar, como cuando en los clubes están del lado de la educación, del lado del deporte y de la inclusión, así que me toca en nombre de todos nosotros felicitarlos por el gran laburo que estaban haciendo con una gran cantidad de pibes que estaban ahí, llevando sus actividades deportivas con mucha alegría. Sí, ahí tenemos dos, hay mucha gente que colabora, pero Racing Integrado, Racing Solidario, con Miguel, con Hernán, que están a frente de todo esto, la verdad que es un trabajo titánico en el colegio, tenemos un grupo como, que está a cargo de la parte del colegio, Marieto Puño, Leibarona, que todos lo conocen también, y bueno, la verdad que, como te decía, cada uno tiene un rol, y trata de hacerlo lo mejor posible, pero muchísimo el trabajo que ha hecho. Bueno, regresamos, ahí escuchábamos la palabra de Victor Blanco, el presidente de Racing, bueno, un repaso un poco de la gestión, un poco de las obras. Toda una maravilla, ¿no? Un club ordenado. Sí, Deportivo Centro. Divino, las obras que tenemos, son hermosos. Sí, un club muy ordenado, un rato insustentable, ¿no? Esto es perfecto. Sí, bueno, otra vez usaron más la palabra competir, pero bueno. Sí, sí, sí. Ya es un tema que no quiero... Primero en los promedios. No quiero cansar a la gente con competir, competir, porque ya me enojo bastante con eso. Sí. Pero bueno, ahora tenemos que ir a una tanda. La última. Lo debemos, tuvimos que escuchar primero la palabra de Victor, así que ahora cuando regresamos también repasamos un poco la respuesta de la consigna, que ya tengo un par acá, ¿sí? Y creo que hay una decisión unánime, por lo menos, de la gente, ¿sí? Con respecto a quién debe reemplazar a Vecchio, ¿sí? Así que bueno, aguanten un poquito más, que ya volvemos con más Planeta Racing. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Academia de Sabores. Otro concepto en gastronomía, sociales y empresariales. Comunicate con nosotros al 11 66 83 40 62. Academia de Sabores. Siempre junto al primer grande. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Andar. Obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia. Monotributistas y particulares. 0800 10 345 0184 www.andar.org.ar Superintendencia de Servicios de Salud. 0800 222 72583 www.sssalud.gov.ar RNOS 12 2104 RNEMP 1252 Búscanos en Facebook www.facebook.com barra Planeta Racing Ángelis Argentina. Somos un grupo de profesionales de belleza. Desarrollamos productos para cada necesidad en el cuidado de tu cabello. Ángelis Argentina. Tu pelo se lo merece. Encontranos en www.angeliscosmetica.com.ar La Asociación del Personal de los Organismos de Control, APOC, es una organización formada por técnicos y profesionales para dar más transparencia y control público a los habitantes de la ciudad autónoma de Buenos Aires. APOC, Juan José Tufaro, Secretario General. La Asociación Vecinal Florentino Ameguino fue fundada como una iniciativa de vecinos de los barrios de Parque Avellaneda, Mataderos, Floresta y Lugano, que se reunieron con el fin de encontrar, desde 1932, soluciones cooperativas a los problemas barriales. Para conocernos más, encontrarnos en www.florentinoameguino.org.ar Grupo Middle, acciones y estrategias aplicadas a la comercialización de servicios. Comuníquese con nosotros. 011-5258-7071 Búscanos en Instagram. Somos arroba Planeta Racing. Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo, este es tu lugar. Somos el nexo entre la institución y vos. Socios y filiales de todo el país, sin fines políticos. Nos une Colaborar con Racing. Colaborar con Racing. Con el objetivo de abastecer al predio Tita, al predio de Ezeiza, a la sede de Villa del Parque y al colegio de Avellaneda. Contactate con nosotros y empezá a participar. Facebook barra Paso a Paso Racingista. E-mail papracingista arroba hotmail.com.ar Yo milito, soy socio. No hay excusa, asociate vos también. www.racingclub.com.ar barra asociate. 0800 Academia Racing Club, el primer gran. Volvimos. Racing Online. En sintonía con tu pasión a toda hora. Fin de espacio publicitario. Edición Invierno 2022. Volvemos, volvemos con más Planeta Racing y ahora sí nos metemos con los resultados de la consigna del día, que la repito, por si las dudas, obviamente. ¿Quién debe reemplazar a Vecchio? ¿Alcaraz, Gómez o Rojas? Y por lo que veo en Twitter y también en Instagram, y la decisión unánime de la gente, el voto unánime de la gente es por Gómez. Epa, yo pensé que estaba seguro que era por Carly, por Charlie, Carly. No, hay Carly. Solamente hubo un... Y Carly, ¿no? Y Carly. Che, ves, es raro igual, ¿eh? ¿Me sorprendió? Sí, sí, sí. Porque recordemos que quien reemplaza... Hubo otros por Alcaraz, hubo otros por Alcaraz, pero no tantos por... El titular de Alcaraz se lesiona y entra a Vecchio. Sí. Eso me parece raro. Sería sencillo. Sí, Rosa. Pero para mí Charlie no venía teniendo buenos partidos como al comienzo, ¿entendés? Estaba como ahí. No era el Charlie que nos enamoró al principio, no estaba en su mejor momento. Sí, creo que se venía pagando bastante y esto la lesión también juega la votación para mí. Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Igual no me parece, igual me llama la atención. Yo la voto por Fibar Alcaraz. A ver, yo creo que Gómez se ganó el lugar en la cancha y de la gente también, ¿por qué no? Por ser el revulsivo de Racing, ¿no? Porque creo que es el jugador que siempre va a entrar, sea como esté el partido, y siempre va a cumplir. Creo que el clásico, bueno, como todos, tuvo una buena actuación. Tampoco puedo categorizarla de mala porque tampoco tuvo tantos minutos, dos, pero fue flojo en comparación con lo que venía haciendo. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho tener a Gómez como jugador número 12. Sí. Para mí sirve mucho para eso. Aparte siempre demuestra cuando tiene jugador como jugador número 12. Yo lo hubiese puesto Alcaraz, pero bueno, la gente decide. Por supuesto, esto es una novedad, no lo que digo, pero Alcaraz no es un mejor nivel, por supuesto que es más que Gómez. Sí, sí, sí. Aparte también por una cosa de que me parecía raro ver el once titular sin ninguno del predio Tita, solo Gómez. Sí. Y hablo no de Jonathan, sino del Chila. Sería el único jugador del predio Tita, después no hubiese ninguno. Sí, eso es un déficit. Es también, es patrimonio del club los jóvenes. Sí, creo que bueno, Alcaraz en sí lo hizo debutar de Cachese. Sí. Y creo que lo fue llevando de a poco, bueno, después perdió terreno por todo lo que fue pasando. En 2020 ya todos sabemos lo cático que fue, pero después los debuts, los últimos debuts han sido más por urgencia que por algo de un proceso. Sí. Porque, a ver, Meaurio fue por urgencia, Román Fernández fue por urgencia, y así podría seguir. Creo que hay que llevarlos de a poco, y también, si los tenías a los pibes, que también en un momento también lo discutí, le discutí los cambios de la Gago, que no sé, creo que el partido con el dosis fue, que era un contexto ideal para poner a un juvenil, y como ya habían llevado los refuerzos, no había ninguno en el banco. Entonces, ahí creo que hay una, sí, digamos, una dicotomía de hablar de proyectos juveniles para a la vez no tenerlos en cuenta. Para no tenerlos en cuenta. Sí. Es que, por eso te digo lo de Alcaraz, y por qué también lo pondría en el once titular, porque no tenés, sino juveniles, no tenés, no tenés. Y mismo en el banco también, tampoco es mucho. Sí. Y vos, Rosa, ¿qué opinás al respecto? Yo quiero a Gómez de titular, muchachos, perdón, pero justamente por eso, porque no se está viendo la mejor versión de Charlie, y prefiero, no sé, que entre después, en el segundo tiempo. Banco, eso de que Gómez siempre rindió y entró bien, pero me gustaría verlo más minutos. Sí. Y bueno, después el tema del proyecto de juveniles y todo eso que dice, que dijo el presidente y que siempre dice Gago también. Yo le pongo un par de fichitas al selectivo que está teniendo Fernando. De cuarta a séptima. Y eso está bueno, o sea, era lo que pedíamos, que se involucre mucho, que se involucre más, ¿no? Lógicamente, en el tema de reservas inferiores. Yo cuando lo vi que fue a ver al predio, que fue al predio a ver los partidos, eso es lo que necesitamos. Sí, porque le das un incentivo, además, no menos importante, le das un incentivo a los chicos de querer mostrarse aún más. Claro. Pero sienten que pueden tener una oportunidad. Y sí. Obvio, aparte Racing siempre saca jugadores del predio, está bien. A veces, últimamente, como dice Augusto, está haciendo más que nada por urgencia, pero está bueno que ellos sientan que pueden llegar. Sí. Y yo creo que también por eso destaco el partido en los CV, que hay que aprovechar los buenos contextos para que los chicos entren y vayan asimilando. Y se floreen también. Y si pueden hacer un gol, genial. Sí. Sí, pero que hacerlos entrar en un momento que ellos puedan estar tranquilos, de que no tienen que estar demostrándole a todo el mundo que son Messi. ¿Se entiende? Claro. Y el hincha tiene que parar un poco también, porque muchas veces lo que pasa, al menos lo que pienso yo, es que están todos, sí, que entren los pibes, que este juega bien, que este juega bien. Pero vieron medio partido de reserva. Y por ahí, en ese partido sí jugó bien, y después no, y ya al primero que le caen, en vez de caerle a los más grandes, a los responsables, referentes del equipo, siempre es con el chico, porque, no sé, se puso nervioso y se mandó una caga. Siempre van con esos. Sí, 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 sí. Y bueno, igual también este curro, vamos a ponerlo así, decir, bueno, Piot al 5 de la reserva, que ya en los anteriores no se podían ver los partidos, ahora con esto de la transmisión de YouTube creo que también se va a cortar. Se va a cortar. Sí, 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 es verdad eso. Siguen apareciendo algunos muñecos que dicen que ven que juega tanda, y lo vieron el otro día, porque está empezando a jugar bien, y lo vieron y, uh, mira tanda. Pongan la tanda, pongan la tanda. A este le puede ganar la apuesta a Moreno, ¿eh? ¿Entendés? Y digo, también les ponés una expectativa, una presión a los chicos, que no está bien, ¿sí? Y bueno, me acuerdo hace no mucho que se publicó un video de un chico, creo que de infantiles, no voy a decir el nombre, por supuesto, para cuidarlo, que había hecho un par de lindos goles, y Gomis respondió, tranquilo, no los pongan. Es más, hasta creo que después borraron el tuit. Sí, sí, yo me acuerdo bien el jugador y todo, pero nada. A mí me llevó el video también. Sí, sí, sí. Y también, ¿viste? A veces es preferible ir con cautela. Sí, por eso, dejarlos tranquilos, ¿sí? También tampoco hay que confundir, porque bueno, tanto vos como yo lo sabemos, Rosa, que por hacerles notas parece que le estamos dando mucha fama, pero es más que nada también para ayudarlos a que se desenhuelvan más adelante también, ¿no? No solamente es una cuestión de querer figurar o querer molestar para cierta gente, sino simplemente también para ayudarlos a crecer. Pero bueno, llegamos a la una en punto. ¡Epa! Mirá qué calidad, ¿eh? Sí, acá lo entregamos a tiempito, justito. No como otros. No como otros que aparecen desde lugares exóticos, con mucho viento. Mucho. Mucho. Y con saludos inesperados. Sí, también, siempre. Siempre. Siempre encuentra uno. Una cosa increíble. ¿Estás así? ¡Pap! Aparece uno. No, no un días acusó a Alberto Fernández en la calle. Sí, sí. Un saludo para... Estamos en vivo. Bueno, y va a saludar, ¿eh? No es que va a decir no, no, no. Va a saludar. Bueno. Pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Todo en Planeta Racing es posible, ¿sí? Menos que con Cid Canjes. Pero el resto... El resto bien. Los quiero mucho todos, ¿eh? Así que nada. Rosa, te despido. A vos primero que, bueno, ya te desligo y te dejé. Te dejo más tranquila. Así que sé que tenés cosas para hacer más adelante. Es un gusto, muchachos. Siempre. Sí, me tengo que ir al acto de mi sobrina. Así que les mando un abrazo y nada. Sigamos disfrutando un ratito más y después ya está. Ya pensemos en el sábado. Sí, hay que pensar ya en Rosario contra Newes. Así que nada. Muchas gracias, Rosa. Y un beso grande. Y bueno, también saludo al operador. Sí, al querido Diego Cariolo. Gracias. Un placer. Yo voy a estar siempre. Ellos se lo saben. Sí. En el que está fijo soy yo. Es una despedida formal, pero no real. Claro, yo estoy siempre. Sí, sí, sí. Pero bueno, también recuerden, no solamente que jugamos la primera jugada contra Newes, sino que también la reserva juega mañana, ¿sí? A partir de las 10 de la mañana, ¿sí? Y va a estajar Gabriel Arias. Ni más ni menos. Sí, así que estar atentos al partido de reserva. Sé que hay muchos que están últimamente cada vez más prendidos con la reserva, con los buenos resultados también. Pero también hay que prestarle atención a ver cómo está el querido Gabriel Arias, ¿sí? El gaviota. Lo pueden seguir por Semillero también, muchachos. Exactamente. Eso quería decir, ¿sí? Y está muy bien que meta el Chivo Rosa acá, ¿sí? Como debe ser. Así que recuerden seguirlo por las redes de Semillero Racing. Y si quieren verlo por YouTube, también. Pero primero las redes de Semillero Racing, ¿sí? Ojito por la clase. Bueno, esto fue todo, amigos. Como digo siempre, nos reencontramos mañana a partir de las 12 hasta las 13 horas, como siempre. Y recuerden que los programas que hayan grabados en el canal de YouTube de Preta de Racing también en el Racing Online, ¿sí? Así que cualquier cosa que se hayan perdido, lo pueden ver ahí, ¿sí? Bueno, me despido formalmente. Les mando un abrazo grande a todos. Sí, bueno, a pensar en Rosario, ¿sí? Chau, chau. Este programa fue presentado por... Titi Deportes, tienda online de indumentaria de Racing Club. Todos los medios de pago. Envíos en moto o auto por Capital Federal y Gran Buenos Aires. Así como también a todo el país a través de correo argentino. Comunicate con nosotros por WhatsApp al 11-3083-8005. Titi Deportes, sponsor oficial del hincha de Racing. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video